Bueno, casi no llego, pero llegué. Principalmente, es muy interesante para mí esta edición del festival, por diferentes aspectos, ¿no? Todo lo que se está viviendo, todo lo que está sucediendo, no solamente en política, es en el mundo. Para los hindúes del Kali Yuga, lo que nos está pasando, un momento devastador, que me ha llevado a buscar serenidad en algo distinto, porque digamos que, desde pequeño, las gamas y los colores se alejaban, nunca los vi tan cerca, y aprendí a habitar más en rincones. Y salió esto, que al principio era una... un performance, luego pasó a ser un poemario, y ahora simplemente digo que es negro y ya. Viene con dos empígrafes. Uno dice, no querer traerse en cabos portátiles vocablos, Alejandro Pizarro. La poesía no es un brazo ortopédico, y a partir de aquí, mi voz es un escalofrío. Víctor Valera Mora. Y veintitrés cuervos harán la danza final, y los preludios anunciarán que se ha roto la última cuerda del violonchelo. Bienvenidos seáis, pues, a la reunión de todo el negro, al naufragio de los perdidos, a los cometas azules que nunca se dejaron mirar, al poema hecho llanto. Mantra sagrado de los viejos lamentos, yo te invoco en mi búsqueda milenaria, en mi búsqueda que no reconoce pieles, en la ausencia de esta creación que no se encuentra, yo te invoco mantra de los ancestrales demonios, cruces que se adhieren a mi piel como huesos extra, que se guindan por mis orejas, que brotan por mi nariz. Mantra, mantra, mantra negro. No hazle quinta. Este mundo no está listo para el arca. La vida debería ver cómo la vivimos. Esta noche la despedida se alumbra con mi infancia muerta. Comienzo a deshabitarme, cedo el control, me escapo, sigo enfermo, me pudro. explicarles a todos que el alma desgarró la carne, explicarles a todos que no hay consuelo cuando el alma cruje, explicarles a todos que el árbol nació muerto. ¿Qué hacer para que el sol alumbre, pero no asuste? ¿Qué hacer para que la sombra refresque y no me oscurezca? No le dé a uno por ser parte de ella, por querer irse en un tren y abandonarse. ¿Qué hacer para que las grietas se unen y entre retazo y retazo el camino sea más liviano? Viendo colinas abajo corro un niño como un barco de papel. Darse por enterado de cuánta belleza puede haber en no ser nada más. Preludium del alma y corazón partido. Preludium del negro absoluto que no me deja salir a las gamas, a ver constelaciones, a dejarme ir. A veces haces peces, en el parto se te ven los ojos, hay diablos escondidos en ellos. Cuidado, cuidado que me han hecho escapar, tanto azul persigue mi voluntad, óigase bien para que no se confunda nadie, me deshabito lejos de las tinieblas, me deshabito en azul, el azul me duele. Este es mi funeral, la séptima de mis veintitrés muertes. Todos ustedes son moscas cómplices de mi necrofilia, todos ustedes son testigos y cómplices de mi marcha fúnebre. A veces hacen peces y yo enmudeciendo, viendo todo desde una jaula. Mientras el tiempo me mutila, las esperas nocturnas me hacen sudar todas las blasfemias de mis ancestros. Me arrincono, dislocándome y me grito, me aferro a mí mismo. Es lo que hay. Tengo miedo de que el sol me encuentre desnudo de plumas, desnudo de escamas, desnudo en la catedral, con este pelo que nadie me entiende, con estas telas húmedas con olor a luto, con la ofensa con la que el mundo me gira. Oigan bien moscas y ojos del mundo, cuídense de mí porque no son azul y las plumas que me quedan son de cuervo. Vosotros no sois mi debilidad, no sois mis viudas. Sean todos testigos de mi santa inquisición, de mi sepultura que está en azul y a veces hace peces, peces muertos. Muertos por vos. Muertos por vos. Les presento el intento de Maracaibo número 486. Calles que piden a gritos que alguien las camine. Ya los diables no están, no aguantaron el calor. Ahora nos cuidamos de los puñales que caen del cielo. La noche viene como aquel arre de cuervos, como un coro de tantos milenarios. En esta esquina de Sodoma, con nombre de fecha patria, en pleno ojo de esta necrópolis, nos declaramos sabidos de que las mujeres son tan mágicas que a veces tienen barba. de que toda puta que haya pasado por esta ciudad en algún momento de su lujuria ha tenido que mirar al sol y decir lloro a los ángeles para que me salven porque tengo el demonio adentro. Nadie puede imaginarse el erotismo que hay en esa frase. Nadie. Solo las putas. Bueno, y sus clientes. Ellos vienen del inframundo. Ahí están los marginados de la Plaza República, del Parque de la Marina, de las ruinas del Bingo Maracaibo, de PDVSA la Estancia, de la Bruyer, drogadictos, huérfanos, hijos de nadie, todos enfermos de las latas, de jeringas, lloran humo. En una sola voz convocita. No nos busquen tan fuerte. Esta ciudad de muertos bajo el sol nos ha abandonado. No nos busquen tan fuerte. Ciudad. Ciudad de orejas largas, atlantes muertos, llena de espantos, bichos raros políticos, porque en la ansiedad también se ven banderas azules y rojas. Y esto se los digo con muchísimo respeto, políticos. Traidores. Bajareques con moho. Mis pero podrido. Mata de mango pasmada. Por culpa de ustedes la poesía está en mi casa muriendo de cáncer, de próstata. Dejó de creer en los poetas porque los poetas duelen. Está dando su último canto al vacío. No se asusten ni piensen que todo es tan malo. Esto simplemente es maracaibo en negro porque a mí no han llegado nunca a las gamas y no sé distinguir colores. Pero sepan bien que los niños desafían con sonrisas y papagayos dándoles a los dioses una especie de ocultismo sagrado que solamente se conoce en la infancia deseando que el cielo se rompa en millones de colores y no caiga en este pozo. En la infancia nunca se entiende el negro. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Como dice Este es el más triste y más maravilloso de los sucesos. A partir de mañana vamos a comenzar.